Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, si pruebas este melón o calabaza amarga o pera de bálsamo, te quedarás boca abierta. El melón amargo, también conocido como calabaza amarga o pera de bálsamo, se cultiva en zonas tropicales y se utiliza como un alimento, así como una medicina. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas y tiene una textura verrugosa. Tiene un sabor muy amargo, de hecho, es la más amarga entre todos los vegetales comestibles. Las vainas pueden ser de color verde oscuro y tienen formas oblongas u ovaladas con una punta afilada en el extremo de la flor. La carne interior es blanco con semillas rugosas filo. Las semillas se vuelven rojos cuando está maduro. A continuación les dejaremos una lista con sus beneficios. 1. El melón amargo purifica la sangre. El melón amargo también funciona como un purificador de la sangre natural. Sangre impura puede causar síntomas como dolores de cabeza constantes, alergias, fatiga e inmunidad debilitada. El melón amargo ayuda en la limpieza o desintoxicación impurezas en la sangre. Esto ayuda en el tratamiento de enfermedades de la sangre como hierve la sangre y comezón debido a la toxemia. Incluso imparte un efecto brillante en la piel y mantiene la piel libre de problemas como el acné, psoriasis y eczema. Añadir un poco de jugo de limón y la miel en un vaso de jugo de melón amargo fresco. Beba lentamente con el estómago vacío al día durante 6 meses. 2. Beneficia la salud del hígado. El melón amargo tiene propiedades hepáticas, por lo que es muy beneficioso para la salud del hígado. Promueve las funciones de filtrado de su hígado, que ayuda a limpiar la sangre de impurezas, y ayuda en la eliminación de toxinas del hígado. Un hígado que funcione correctamente reduce el riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares, fatiga crónica, dolores de cabeza, problemas digestivos, ictericia y otros problemas de salud. 3. Aumenta la inmunidad. El consumo regular de melón amargo también puede ayudar a reforzar su sistema inmunológico y mejorar la capacidad del cuerpo para combatir la enfermedad. Su propiedad antioxidante funciona como un poderoso mecanismo de defensa contra la enfermedad. Incluso protege el cuerpo contra los radicales libres que interfiere con el sistema inmunológico. También se puede beber de 1 a 2 tazas de té de melón amargo diariamente para aumentar su inmunidad. Para preparar el té, empinada 4 a 5 piezas de melón amargo en una taza de agua caliente durante 5 minutos. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!